Un tabalador con mucho cariño, suéltala maestro. A pesar de los esfuerzos, nadie al día ni se da cuenta del lugar donde ellos habitan. Ellos están por todos lados mal vestidos y clamando por piedad. Y por el amor de Dios, esto es una maldición, en contra de su amor. Estendidas esperando unas propinas de azul, sería una solución. Parece frío hasta los huesos y el hambre mal deseo. Que llegó despertándose en un rincón. Es un bendito más que van a por la ciudad, ciudad. ¡Vamos! 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 A pesar de los esfuerzos, cada día están más pobres que ayer. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!